Es un acto muy bonito, pero imagino que lo que más importa ahora es ganar mañana Córdoba. Sí, es lo que es ganar partidos, ganar títulos, estar bien posicionado deportivamente, lo que puede generar que podamos hacer esas cosas. El club va creciendo mucho en muchos aspectos, pero la base, lo fundamental, lo que sostiene es la parte deportiva y hay que estar concentrados, que mañana tenemos un partido muy duro. También hay que tener en cuenta el aspecto emotivo, ¿no? Volvéis a jugar en casa prácticamente cuatro meses después de ganar la Liga, imagino que una noche también especial en ese sentido. Sinceramente no había caído en eso. Nosotros vamos a full con el poco tiempo de preparación que hay entre un partido y otro. Es un equipo que viene aquí, que tiene muchas cosas en ataque, tiene muchas variantes, jugadores muy habilidosos, ha subido de su portero, estrategia, balón parado, equipo que corre. O sea, tiene muchas virtudes y jugadores que conocemos poco y nosotros como jugadores nuevos que no hicieron pretemporada apenas. Y todo ese cóctel se hace un partido muy difícil. Venimos de ganar, pero eso no nos da nada. Hay que construir cada partido y ese es uno de ellos. ¿Cómo está Linares? ¿Va a ir mañana convocado? ¿Va a poder jugar sus primeros minutos? ¿Cómo va a ir con él? Sí, la idea es de convocarle mañana, digo que suele y vamos a ver si vamos incorporando poco a poco a los jugadores. Pero está claro que, como dije, la prioridad es el equipo, es el grupo. Y nuestro equipo tiene muchos detalles estáticos en que no es fácil llegar, entrar y jugar. Y vamos a ver si podemos ir colocando. Somos conscientes de que nos va a ayudar muchísimo de aquí a final de temporada, pero necesita un tiempo para entrenar y adaptarse a lo que hacemos. Entiendo que esa carga de minutos la vas a ir dando gradualmente, ¿no? Poco a poco. Eso, esa es la idea. ¿Cómo está también Nosa Manzuna? ¿Cuándo va a venir por aquí? No, pues vamos recibiendo noticias. Hoy se me ha dado buena noticia que estabas tú cerca de que parece que ha llegado el papel del Consejo Superior de Deporte. Vamos a ver si esta semana mismo está por aquí. ¿Y usted también habrá que acostumbrarse también a jugar más veces en esta semana por el tema de jugar con la Champions? ¿Cómo puede afectar al equipo esa mayor carga de partidos y el adelantar? No, le vamos hablando de tiempo, que es un poco absurdo que la Champions, la fase de la Champions, sabiendo que hay un Mundial, que sea dos semanas después de terminar el Mundial, que se juegue una fase de Champions, que conlleva que tengamos que adelantar el partido de la Champions a jugar antes. Con varios jugadores en la selección, pues es una combinación que no es lógica, pero hay que afrontarla. Estar llorando no sirve, lo comento aquí, pero en el día a día nosotros no lloramos. No estamos llorando, estamos trabajando en función de hacer lo mejor posible. Entonces se afronta partido a partido, intentando manejar el minutaje de la gente, pero siempre intentando ganar cada partido que juegas. ¿Se puede notar sobre todo en este primer tramo de temporada? El hecho de tener que jugar más partidos, tener más cargas. Es lo que queremos, hacer todo lo posible para notarse lo menos, esa es la idea. El objetivo principal es pasar la fase de Champions, hay que pasar eso. Tenemos una semana después, Juan Peñisco, después viene otra convocatoria de selección. Es no parar para los internacionales, para los que están aquí, para todos. Entonces vamos a ir planteando, como digo, día a día, la situación que se va dando, intentando meter a los que van llegando. A veces llega Sanamusa y tenemos uno más también para ir metiendo. Entonces es trabajar, mucho trabajo para conseguir que seamos un equipo otra vez. Gracias. Gracias. Gracias.